¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Cómo estás, Ani? Buenas noches. Muy bien. Vos sabés que hace dos días todos los organismos de derechos humanos le presentaron al nuevo vicario castrense, Santiago Oliveira, un documento donde pide que todos los que tienen información, los capellanes, que tienen información y que estuvieron en centros de detención, clandestinos, den la información. Ok. Porque se nos están muriendo todas las madres, se van a morir las abuelas. Claro. Y hay muchísimas, hay hijos sin identidad y cuerpos sin tumba. Y la sensación que uno tiene es que hoy en día no hay tantos datos. Y la iglesia formal, cuando abre los informes, me parece que no da los datos precisos. Los que tienen los datos precisos son los capellanes. Claro. Te cuento, María. Un anuncio, perdón, de un anuncio hace poco de que la iglesia se desclasifican. De apertura de archivos, medio indiscriminadamente, pero que al no tener tanta precisión también hay una razón para decir, los abrimos y nadie vino a buscarlos. Absolutamente. Pero además, porque no todos tienen los archivos correspondientes. Claro, claro. Porque todos dependían del vicario castrense. Entonces, había 400 capellanes. De esos 400 capellanes que estaban en los lugares claves, quedan 100, 105. Quedan vivos. Vivos. Entonces, esos son los que tienen, porque estaban en los lugares especiales, en los lugares de detención, y son los que tenían contacto directo con los militares que torturaban y hacían desaparecer chicos y, digamos, los más serios. Y una cosa que dice la iglesia y que dice Lucas Bilbao en su libro Profetas del Genocidio, y que hablando con Hernán Patinio también lo reconoce, es que la iglesia tuvo una función muy terrible y un poder muy alto y muy fuerte. Sí, claro. Porque los militares le tenían miedo a la iglesia y son muy creyentes. Los militares argentinos, tanto la marina, como la aeronáutica, como el ejército, eran y son muy creyentes. Entonces, hubiese bastado media palabra del vicario castrense, de la iglesia, de los capellanes, para decir que la tortura era en contra de la fe católica, en contra de lo que profesaba Jesús. Sí, sí, claro. Muy simple, chiquitito así, y no hubiesen torturado. Claro. Entonces, la sensación que yo tengo es que todavía esos capellanes tienen muchísima información. Claro. Y dicen que el vicario castrense, Santiago Oliveira, tiene también información. Entonces, me parece que, más allá de la actualidad... Porque él ya pasó por alguna de esas instancias. Absolutamente. Entonces, me parece que sería interesante que esto ocurriera, que hubiera una movilización, o que, aparte del documento... Claro. A lo mejor muchos curas... Gestos más concretos, ¿verdad? Claro. Y gente de civil... Claro. ...pueda pedir que abran ya estos archivos. Claro, claro, claro. Esto me parece que es importante y por eso me parecía interesante contártelo. Sí, además es un tema que pasó un poco desapercibido, ¿no? Fue en el momento en que, a través, no sé si, no me acuerdo si fue una instrucción del Papa, incluso en ese sentido, que, bueno, lo dijeron así públicamente, pero después nadie más se volvió a ocupar del tema, ¿no? Y pasa, como tantas cosas en el medio del fárrago de la política y de los conflictos cotidianos, pasó desapercibida, ¿no? Incluso para los más devotos de Francisco... Claro. Le llamó la atención que Francisco aceptara este pedido de la Iglesia Católica de volver a nombrar un vicario castrense, porque ya no hace falta. Claro, si querés recordar en medio segundo cuál fue el sentido de tener este puesto. Esto fue en el 56, creo, cuando las distancias eran enormes, entonces la familia militar necesitaba en distintos lugares apoyo, porque estaban lejos... Apoyo espiritual, ¿verdad? Apoyo espiritual, porque estaban lejos. Bueno, hoy en día no es tan lejos, hay mails, hay teléfonos, hay señales... Claro, 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 hasta pueden hacer una confesión por Skype, sí. Claro, no necesitan tanto apoyo. Y es un privilegio que ha costado muy caro a la Argentina, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Así que, bueno, simplemente eso. Ahí estamos, pedido hecho. ¿Usted va a hablar de plata? Vamos a hablar, si querés, dos minutos de plata, como habrás visto la semana pasada, hubo varios indicadores económicos que estuvieron saliendo públicamente a través del INDEC, a través de distintas instancias del gobierno. Y la verdad que lo que uno mira es, empezó la reactivación, podemos decir muy tibiamente, sí, se acabó la recesión, sí. Pero mientras tanto, el mismo día que daba el INDEC el dato de actividad económica del primer trimestre de este año, salía también el dato del empleo. Y ahí es donde empezás a entender un poco más el clima que vive un poco la sociedad. ¿La actividad está recesivando? Sí, claramente. El empleo, salvo en la construcción y en el agro, el empleo está muy, muy para atrás. O sea, como mínimo está estancado, que en la situación de desempleo que ya tiene la Argentina, es bastante grave estar estancado. O sea, para que haya empleo y se necesita todavía mucha más actividad económica, que todavía no llega, y lo que le preocupa al gobierno es que parecería que no va a llegar a pleno, por lo menos para las elecciones. Probablemente hacia el último trimestre del año se empiece a ver un poquito más esto. Sí, es muy probable, es una buena noticia para las elecciones, me temo que vamos a estar todavía arrancando y frenando, arrancando y frenando. Vamos a los auspiciantes y al invitado, ya volvemos, dale. ¡Suscríbete al canal! Y con nosotros Fernando Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Chino? Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por venir. Te tomaste tu tiempo para decir bien, ¿por qué no estás del todo bien? En Argentina no está del todo bien. Es muy difícil que cuando uno transita la calle, sufre la inseguridad, se encuentra con personas que pierden su trabajo, que su salario no le alcanza hasta fin de mes. En los barrios más humildes, poner un plato de comida a veces es muy complejo, muy difícil, uno no puede estar bien. Es verdad. Chino, el otro día hubo un hecho importante que creo que marca un antes y un después con el gobierno, que es la represión a los movimientos sociales, donde también participó Quebracho. ¿Qué hubieses hecho vos? Yo creo que siempre hay que dialogar. A mí me parece que la historia de Argentina nos enseña que la represión es la última instancia, más cuando se trata de conflictos sociales. Incluso uno puede cuestionar, a mí no me gusta que se marche con la cara tapada, entiendo que forma parte de la identidad de muchos movimientos, pero me parece que este es un momento donde no ayuda, ni tampoco que haya palos, pero eso no le da al Estado que tiene más responsabilidad, no le habilita el reprimir. Siempre hay que dialogar. Esta marcha se sabía hace días que iba a ocurrir, se sabía quiénes movilizaban, cuál era el objetivo. ¿Y no crees, Chino, perdón, que el marchar con la cara tapada no también desprestigia a los movimientos sociales que tienen, por cierto, más de un reclamo, mucho más legítimo probablemente que ese? Generalmente cuando nosotros marchamos el día anterior, y éramos, entre todas las organizaciones, más de 60.000 personas en la calle. Fijate la diferencia, 60.000 contra... Pero en general cuando uno marcha y corta una calle, la gente le da mucha bronca. Hay un rechazo genérico de cualquier sector social hacia el corte. Y el corte muchas veces es un grito, es un llamado de atención de sectores que si no cortan la calle nadie los escucha, nadie los atiende, el gobierno los bicicletea. Entonces el corte tiene que ver a veces también con la falta de atención del Estado, del gobierno a problemas concretos. Te quiero decir esto porque me parece que esos muchachos en particular no tenían mucha voluntad de diálogo tampoco. Pero no importa. Acá no hay que analizar. Ahí sí hay una cuestión. No, no, pero el gobierno, quien gobierna tiene más responsabilidad. Seguro. Tiene más elementos, tiene muchas más instancias para evitar situaciones. Supongamos que hubiese pasado algo desgraciado. Claro. ¿Qué estaríamos discutiendo ahora? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Si los que vinieron encapuchados, si fue una mañana político, si quieren polarizar, si quieren agudizar. O sea, cuando hay vidas de por medio hay que ser muy cuidadoso. Néstor Kirchner tuvo... O sea que justificamos cualquier corte. No, no, yo no digo justificar. Yo digo que Néstor Kirchner tuvo un gran acierto. Digo porque los que iban en el colectivo y no pudieron llegar a trabajar... Néstor Kirchner tuvo un gran acierto que fue no criminalizar la protesta social. Hoy Argentina vive momentos sociales muy complejos. ¿Cómo se resuelve? La misma energía que se le pide al gobierno para despejar la calle, para garantizar que quien va en colectivo vaya a su trabajo o vuelva de su trabajo a su casa, o un trámite que es válido. Por eso digo que hay un rechazo generalizado. Yo lo entiendo, lo admito. ¿Puedo compartirlo o no? No importa. ¿Por qué no ponen la misma energía del Estado para resolver los problemas sociales? ¿Por qué no ponen el mismo entusiasmo, la misma firmeza para resolver el problema social de los cooperativistas? Bueno, lo que me estás diciendo es que Bracho es igual que el movimiento de Vita. No, a mí me parece que había que diferenciar acá la presencia de que Bracho. Primero que nosotros no tenemos... Cuando marchamos podemos generar algún enojo o molestia, pero siempre buscamos acordar y conciliar. Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo. Pero esto no es un problema de comparar a que Bracho con el movimiento de Vita. ¿Vos lo estás comparando? No, no, yo no estoy comparando. Yo estoy diciendo que el gobierno... Está diciendo que tiene el mismo derecho de cortar que ustedes. No, no, no es un problema de derecho. Primero cuando está en juego el trabajo, o está en juego el hambre. Que Bracho pelea por el trabajo y el hambre, entonces. Pero no, no, no me lleves... Porque lo simplificás. Parecés un funcionario del gobierno. Simplificás un tema mucho más... No, 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 ¿qué puedo asegurar que no soy un funcionario del gobierno? Bueno, pero no lo simplifiques, entonces. Tómalo con seriedad. Si vos lo pones como título de una noticia, podés decir que Bracho es igual que este, igual que aquello. Conozco muy bien a la gente de Quebracho. No, pero a mí no me interesa Quebracho. Yo no quiero discutir Quebracho, porque eso achica el problema. Si discutimos Quebracho... Es que yo te estoy diciendo que el día anterior el movimiento de Vita hizo un corte muy importante y con mucho más derechos y nadie los reprimió. Y se buscó el diálogo. No, primero que nadie reprime una movilización masiva. Había 60.000 personas. El gobierno es muchas cosas, pero no son idiotas. Y bueno. Lo que yo estoy diciendo, que este gobierno, o cualquier otro gobierno, porque decíamos lo mismo, cuando se produjo la represión en el Parque Interamericano, 2010, yo dije lo mismo que estoy diciendo ahora, pero con más dolor, porque había dos muertos. Es verdad. Entonces, no es que lo estoy diciendo ahora. Siempre hemos planteado lo mismo. No, por supuesto. Yo te respeto absolutamente. No es un problema de respeto. Digo que entendamos que está en juego. Ok. Puede venir cualquier agrupación, no importa el nombre. Que quiera pelearse. Que esté enojada. Que busque provocarlo al gobierno. Lo que no puede hacer el gobierno es caer en esa trampa. Ahora... No sé si es así, pero supongamos que fuera así. El gobierno tiene que evitar el mal mayor. Tiene que siempre tratar de neutralizar y que no haya violencia. Y para eso no se requiere bala de goma ni un camión hidrante. Se requiere decisión e inteligencia y anticiparse a los problemas. Y este gobierno reacciona cuando el problema le llega. Generalmente resuelve mal. Por eso se votó una emergencia social el año pasado. Y tuvo que retroceder. Además de que la reglamentó tardíamente, aún la está implementando por la mitad. Por eso todo lo que decide rápido es solamente sacarle plata a los trabajadores y dársela a los ricos. Y cuando tiene que tomar alguna medida en favor de los sectores más humildes, siempre está el costo fiscal. Entonces no importa que el interlocutor que corte la calle o no, nos guste más o menos, nos parezca entre comillas, no quiero abrir un juicio de valor porque ese es otro debate más o menos democrático. Lo que importa es que lo que ellos simbólicamente representan, el gobierno no resuelve. Ahora, hay otro tema. El día de la manifestación con la represión, todos los diarios, o la mayoría de los diarios, asociaron, era más fácil decir que son todos K. Entonces, también hay un sector dentro de la movilización que puede hacerle el juego al gobierno. Y puede hacerle, puede boicotear la movilización. Nosotros estamos acostumbrados, vos y yo y todos los que estamos acá, a ver, no quiero criminalizar ni quiero separar, pero creo que Quebracho, los que tenemos memoria, sabemos que muchas veces se sospecha que son de los servicios. Porque a los de Quebracho no se los toca. Esto es la verdad. Los de Quebracho quedan intactos. No, no es cierto. No es cierto porque en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes importantes de Quebracho fueron presos. No es que no se los toca. La justicia les cayó y fueron presos. Pero yo no quiero hacer ni una apología de Quebracho, ni defender a Quebracho. No me interesa porque no es el tema de fondo. El tema de fondo es, ¿quién tiene más responsabilidad? Un dirigente social. Que va con 100, 100, 500, 2.000 personas a la calle. Por un reclamo que aunque esté mal ejecutado, mal implementado, es cierto, o el gobierno que hace un año y medio no cumplió ninguna promesa. Y lo único que hizo fue empobrecer a los sectores populares. Le dijo que va a pobreza cero y tenemos un millón y medio más de pobres. Dijo que íbamos a resolver todos los problemas. ¿Macri inventó los problemas argentinos? No. Se encontró que había pobreza. Y no lo resuelve. No, los empeora. Pero además nos cuenta, nos habla y nos cuenta y nos hace en el verso. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que es la principal preocupación de los argentinos y también en Buenos Aires. ¿Es mejor o peor? Es peor. Uno puede decir, bueno, pero María Eugenia Vidal es una gobernadora que trata de sanear la policía. Sí, pero no tiene un plan. Por lo tanto, uno ve todos los días, lamentablemente, que siempre, además de delitos, hay víctimas. ¿Y cómo hablamos nosotros, los políticos, y ustedes nos ayudan? Por eso digo que tratemos de ampliar la mirada, principalmente, empezando por los políticos, los que tenemos gestión institucional y muchos medios. Hablamos del problema a partir de que ocurre. Y ahí buscamos soluciones. Es verdad. Y no antes en la... Exacto. Y el compromiso, la tarea política es, de Estado, de gestión, de gobierno, es que no ocurra. Por eso cuando uno plantea que Randazzo es un muy buen candidato a senador, porque los temas que le tocó gestionar los resolvió. Y acá se habla, se habla, y los problemas no se resuelven y se empeoran. Por eso elegimos en esta difícil coyuntura política electoral apoyar a un hombre que tiene palabra, que tiene compromiso, y que cuando ha gestionado lo ha hecho bien. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos. Vamos a un corte y ya volvemos. Si un vecino tiene un buen gesto, agradecéselo sacándote un agrade selfie o sacale una foto haciendo eso que querés destacar. Subíla a las redes con el hashtag agrade selfie y llenémosla de me gusta. Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Convivamos, Buenos Aires. ¡Qué legacia! Pero ¿a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos si ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro que le ponen despuestos. ¡Vale! ¡Sali a disfrutar! ¡Invertir la vida! El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ¿Qué es Bala? Claudia. Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Somos conectados. El nuevo Chevrolet Tonics también. Con MyLink Nueva Generación, Android Auto y un diseño atractivo e innovador. Otra de esas cosas que hacen que el mundo sea mejor. Chevrolet. Find new roads. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Acá estamos con el Chino Navarro discutiendo, dirigente del Movimiento Evita, debatiendo. Ahora, Chino, ustedes están apoyando, vos estás apoyando a Randazzo. Así es. En algún punto, Randazzo, con el tema de la división del peronismo, que se queda con el PJ, ¿un poquito no le hace el juego al gobierno? No, es al revés. Nosotros estamos en el PJ, donde estamos desde siempre. ¿Qué planteamos? Yo no quiero hacer historia porque es cosa vieja, pero es bueno recordarlo. Nosotros queríamos ir a un apaso, discutir ideas y después que el voto popular legitimara a los candidatos. No se sabía si Cristina iba a ser o no candidata, cuando se supo que iba a ser o se presumía que iba a ser, dijimos, no hay problema, vayamos a un apaso y que la gente elija. Nos dijeron que no, que no nos iban a dejar participar. Cuando se dieron cuenta que la ley nos habilita a participar, se fueron del PJ. Entonces, no es justo que nosotros marca a nosotros una división que no provocamos. Nosotros seguimos estando donde estamos hace dos meses, en el Partido Justicialista. Por eso Randazzo es candidato por el Frente Justicialista. Quienes armaron otro espacio, Cristina y los compañeros que la han seguido, tienen más responsabilidad que nosotros en esta ruptura. Claro que favorece al gobierno, pero bueno, ya están dadas las circunstancias así, nosotros no podemos cambiarlo. Por eso nos parece que hay que tratar de actuar con cierta racionalidad, en cierto sentido común, porque para frenar a Macri no basta con polarizar en forma dogmática, porque se repite el fenómeno que estamos hablando de la marcha de la represión y la no represión. Entonces, la polarización es el juego al gobierno. Nosotros tenemos que salir de esa polarización y poder discutir el presente, porque si vamos a discutir el pasado, y discutimos Nisman, la inflación, la pobreza como Alemania, el gobierno ahí se mueve a sus anchas y puede ocultar lo que está pasando hoy en día con el trabajo, con la actividad comercial, industrial, la inseguridad, etc. Con Randazzo queremos aportar esa racionalidad y después de la elección habrá una nueva posibilidad de reconfigurar una unidad opositora. Te hago una pregunta, Chino. ¿Cómo vivieron ustedes o qué se plantean ahora que no sé si la salida de Tayana o la migración de Jorge Tayana hacia Unidad Ciudadana, el partido que funda esta lista que arma Cristina Kirchner, debilita el movimiento Evita? Si es una salida casi personal, digamos. Es una decisión individual. Nosotros igual en el Evita... Pero no se lleva gente con, digo, con ciencia habitualmente. En la provincia de Buenos Aires no hemos visto situaciones, puede haber un caso o dos, pero las estructuras han respondido, los afiliados, los militantes, los simpatizantes. Negar que Cristina tiene predicamento es una necedad. Obviamente. Pero nosotros cuando tomamos una decisión no la hacemos en el marco del predicamento de un dirigente o de las encuestas, sino de nuestras convicciones de cómo servimos a estas personas que están sufriendo un gobierno de ajuste y creemos que no se discute yendo hacia el pasado. Se discute construyendo un presente y tratando sobre todo de proyectar un futuro mejor. Porque si todo es apocalíptico, si todo es blanco-negro, amigo-enemigo, leal-traidor, a Argentina le va a costar encontrar un destino mínimamente venturoso. Tenemos que tener un destino mejor. A veces uno piensa y no es incomprensible la situación que estamos. Entonces, si nosotros no pudimos resolver la pobreza, y Macri la empeora. Ese debate entre peores y menos malos, ¿sirve? No, tenemos que buscar una síntesis para que sea... Néstor Kirchner nos dejó en planta baja. Veníamos del infierno, nos dejó en planta baja. Macri nos va empujando de vuelta para el infierno. Yo no me conformo con volver a planta baja y estar como estaba en diciembre del 2015 con 27% de pobre. Yo quiero ir a la terraza y que no haya más pobre, que no haya más inseguridad. ¿Cuál es el papel de Massa para vos en esto? Y Massa es un dirigente que le cuesta ser opositor, que ahora en la campaña está haciendo esfuerzos para diferenciarse, pero ha votado todas las leyes que Macri mandó al Congreso para empobrecer y ajustar al pueblo argentino. Por eso me parece que le cuesta hacer pie y sus propuestas a veces se diluyen. Pero bueno, lo tendrán que analizar quienes los votan. Tengo buena relación con Massa y tampoco me gusta ser comentarista de otras propuestas. Yo estoy convencido que Randazzo es un buen candidato, que podemos aportar. Tampoco me siento el dueño de la verdad. El que piensa distinto no me enojo, no es un traidor, sino que es una persona con la cual quizás de ese pensamiento distinto podamos construir una verdad mejor y creo que así debe ser la oposición a Macri. Son los problemas que Macri nos deja o empeoran. Lo tenemos que tomar para resolverlo, no para empeorarlo. Es verdad. Ahora, PASO no va a haber casi en ningún lado. Parecería que las PASO eran un proyecto que quedó en el olvido. Porque en la provincia de Buenos Aires no va a haber PASO. Quizás haya que mejorar la ley para evitar que ocurra esto que está ocurriendo donde se escapan o desde la decisión política como pasó en la ciudad de Buenos Aires entre el oficialismo ilustró o en la provincia donde un sector se fue para no ir a la PASO. Y después, bueno, espero que creo que Ishi y José Otavio son candidatos o precandidatos están cumplimentando papel y documentación. Ojalá lo puedan hacer porque sería bueno y saludable que en el Frente Justicialista... Que hasta ahora no se lo aprobaron. Pero ya nosotros informamos, va nosotros, la Junta Electoral informa la situación formal de esas listas y la justicia es la que resuelve. ojalá puedan cumplimentar la documentación para participar. Chino, y si no... ¿A cuánto pueden llegar? A ver, dame un número a cuánto pueden llegar. No, no, no. Si no hago política por encuestas tampoco hago proyecciones. Además de una elección que falta muy poco pero simultáneamente o falta mucho también. Porque vos le preguntás a muchas personas quién van a votar y no saben. Yo tengo un conocimiento relativo por la televisión, por los medios. Cuando hablo con alguien en la calle, en un taxi, cuando llevo a un piba al básquet o cuando ando en cualquier actividad y pregunto, me preguntan, muchos no saben a quién van a votar. O el que te dice voy a votar a Pérez te lo dice con duda pero no sé. Entonces me parece que la elección se va a definir. Las encuestas hay que tomarlas en cuenta por supuesto pero la elección se va a definir la última semana. Y yo creo que Randazzo va a ser un buen papel porque se le reconoce gestión. Cuando vos hablás de trenes hasta la tragedia de once. que se le reconoce. Y se le reconoce haber hecho un gobierno que generó consumo, que generó trabajo. Eso se le reconoce. Y a Macri se le reconoce los que lo defienden que nosotros dejamos un país arrasado cosa que es falso. ¿Cuál es la diferencia entre Randazzo y Cristina que compartieron gestión? Nosotros queremos construir futuro. No queremos discutir pasado. Nos tenemos que hacer cargo de... A ver, yo reivindico todo lo bueno que hicimos y me hago cargo de los errores. Por eso les dije hace un rato, Macri no inventó la inseguridad, no inventó la pobreza, no inventó la inflación. Son temas que nosotros tratamos de resolver y quedamos a mitad de camino. Macri empeora todo eso y además claramente gobierna para los ricos, cosa que nuestro gobierno no hacía. Pero nuestras soluciones si no fueron buenas, fueron más o menos buenas, yo pretendo que ahora sean buenas. No me alcanza con más o menos buena, no me alcanza con regular. No por nosotros, porque la política está al servicio de la gente, de resolver los problemas. Eso es lo que yo veo de la posibilidad de construir futuro. ¿Quién podrá? Randazzo, un hombre joven, nosotros tenemos una gran potencialidad, sobre todo en cuestiones que no es común en la política. Randazzo, su palabra la cumplió, le pusieron mil tras para que no sea candidato, fue candidato. Tiene gestión y además un compromiso, repito, de construir un futuro más allá de agosto, más allá de octubre. Entonces merecemos tener una Argentina sin pobreza, con trabajo, sin inseguridad y eso es lo que queremos construir. Muchas gracias, Chino, por habernos dado un octavo. Que sigan muy bien. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chino.